El problema es que ni tú ni tu familia ha pasado hambre en Cuba. Los castros son tal vez los únicos cubanos que nunca han pasado hambre. Nacieron en cuna de oro y morirán todos en cuna de oro a menos que el pueblo de Cuba los saque de ahí. Entonces tú dijiste que los manifestantes del 11 de julio eran unos delincuentes. ¿Y por qué eran delincuentes? Porque se manifestaron contra el hambre crónico que padecen desde el 1 de enero del 59 por seguir a tu padre. Por eso son delincuentes. Entonces el esclavo en la plantación que se rebelaba contra el cepo, contra el boca abajo, con el castigo de la escalera, contra el grillete y contra la máscara, era un delincuente. ¿Tú no crees que los términos de delincuencia están invertidos? Cuando tu padre protestaba con la Federación Estudiantil Universitaria Cubana, que ahí están las imágenes de tu padre, fajándose a trompones con un sargento de la policía en La Habana. Ahí se le ve con la camisa rota, abierta, porque tu papá era un pelionero. Ahí están, a piñazo limpio, estuvo preso en la segunda estación de la policía. Porque se fajó a piñazo con un sargento de la policía en La Habana. Y en el estadio del Cerro, también se fajó a piñazo allí cuando se tiraron todos con un cartel en el año 48. Que Ventura tuvo que intervenir y caerle a palos a todos. Y cuántas guaguas, espérate que te voy a recordar la historia, y cuántas guaguas quemó tu papá con José Antonio y con todos los líderes estudiantiles cuando salía a la Facultad de Derecho a protestar junto con la de arquitectura. Tu padre era un delincuente cuando se fajaba con los carros de agua de Batista. Porque ahí están las imágenes, yo sí conozco la historia. Usted le puede hacer el cuento ese de chivaloca y vaca con tonteras a los que no saben, pero a mí no me lo puede hacer. Era un delincuente su papá, cuando cogió las armas y fue al cuartel. Entonces, su familia... Usted proviene de una familia de delincuentes. Y entonces son delincuentes, son muchachitos que se criaron diciendo, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Que no tuvieron una meriendita decente nunca. En el gobierno que integró tu padre en Cuba. Porque desde los días del machadato, en Cuba ya había meriendas escolares, en las escuelas. Como también habían escuelas públicas. ¿Quieres que te diga cuántas escuelas públicas había en toda Cuba? ¿Rurales? La maestra iba una vez a la semana. ¿Y tú sabes cuánto le pagaban a un maestro en aquella época? ¿Quieres que te diga cuánto ganaba un maestro en aquella época? Ganaba 54 pesos. En aquel país malo, un maestro ganaba 54 pesos al mes. Y... Y lo pagaba el presupuesto del Estado. Y los muchachitos tenían meriendas. ¿Tenían meriendas? ¿La guerra con Edith Chivas fue con el ministro de Educación? Porque se robaron los fondos de la merienda escolar, que eran 12 millones de pesos. ¿O se los querían robar? En los días en que tu padre cargó el ataúd. Porque tu padre ayudó a cargar el ataúd de Edith Chivas. ¿Quieres que te diga dónde velaron a Edith Chivas? ¿Lo velaron ahí en Montes y en Fuegos? ¿Ahí lo velaron? Entre la sortija y Montes y en Fuegos, velaron a Edith Chivas, que ahí había una estación de la CMQ. En el piso de abajo. Y tu padre está vestido de negro. Cargando el ataúd. Y después fueron a una manifestación. Y les cayeron a palo por revoltoso. ¿Y cuánto le echaban a tu padre por revoltoso? Lo soltaban al momento. Una vez tu padre y tu tío y Vilma y José Antonio y Abel y Aide y todos estos muchachos estaban quemando guagua ahí en 23 y línea. Digo, en 23 y 12. Y cuando llamaron a Batista, que le dijeron que Fidel Castro y José Antonio estaban quemando guagua. Porque lo llamó Ventura. Le dijo, ¿qué hago? Dijo, deja que los muchachos se entretengan un rato quemando guagua. Y después va a ir a dar cuatro palos. Esas palabras son textuales. Esas palabras son verdad. No es mentira. Empezaron a quemar guagua ahí. Y Ventura llamó a Batista y le dijo, oiga, ¿qué hago? Que Fidel Castro, José Antonio y los muchachos están quemando guagua. Dijo, deja que los muchachos se entretengan un rato quemando guagua. Y después dale cuatro palos y echenle un poco de agua. Ahí están las imágenes. Y la prensa de la época a ninguno satanizaba como delincuente. Y la fiscalía le pidió 25 y 30 años a nadie. Y entonces ahora tú, heredero del trono, de la dinastía de tu padre, estás diciendo que estos muchachos son unos delincuentes por protestar, por subirse a una patrulla. ¿Cuánto le echaron a tu padre por quemarte a las guaguas de La Habana? Porque mira que quemaron guagua. Y no solamente quemaron guagua. Espérate. Cerraban la universidad porque la universidad tenía autonomía. Fíjate si había respeto. En aquel régimen que tu padre y tu tía tumbaron. Que la Universidad de La Habana, desde los días de Machado, había logrado la autonomía. En la Universidad de La Habana, no podía entrar ninguna fuerza pública, excepto la policía de la universidad. Tú no has visto las imágenes, como se ve aventura ahí. Porque aventura el jefe de la policía en La Habana. Se ve aventura ahí con el coronel Blanco Rico y todo el mundo, con las tonzos en el hombro, en la entrada de la escalinata. Y está parado tu papá frente a él, desafiándole y diciendo que no pueden entrar. Y aventura con la tonzón al hombro y tu padre en un escalón más arriba, diciéndole que no puede entrar ahí. Y aventura no entró. Y cuando la gente del directorio atacó Palacio con Favre Chomón, los sobrevivientes del fallido ataque se refugiaron en la iglesia del Ángel, que está en su lueta ahí, en la avenida Las Misiones, ahí. Y cuando llegó Ventura, el carnicero Ventura y Novo, le salió el cura y le dijo, ¿para dónde se va, hijo? Le dije, no padre, que ahí hay metido unos revoltosos así, porque usted aquí no puede entrar. Porque esta es la casa de Dios, este es territorio de la iglesia. Jurisdicción de la Santa Sede en el Vaticano. Y Ventura no pudo entrar. ¿Y tú sabes qué tiempo estuvieron refugiados en la iglesia? Meses de meses y meses. Hasta que se les dio un salvo de conducto y salieron del país. Tú no lo sabías. Y entonces, ¿por qué tú dices que los muchachos son unos delincuentes? Pues si tu padre hizo cosas peores y la fiscalía no le pidió 25 años ni nada. A tu padre lo sancionaron a 15 años por los sucesos de Carlos Manuel Césped del Moncada. Y le perdonaron la vida, le reconocieron las garantías constitucionales, la prensa lo publicó todo, se hizo una amnistía, le echaron 15 años. Y él dijo, ¿pero cómo van a echar 15 años? Me han sancionado como si fuera un elefante. Me han condenado en vida y la mal echaron 15 años. Y cumplió 22 meses. Y tu padre le echó a Mario Chane, que era su amigo, que le cubrió la retirada en el Moncada junto con Fidel Labrador, 30 años a su propio amigo. Y entonces, mijo, ¿quién es el delincuente aquí? ¿Y quiénes son aquí, mijo, los delincuentes?